Mis amigos de Pacaprendas, en esta lista de reproducción vamos a resolver ejercicios de cálculo de variaciones con la ayuda de Python. Es una chulada trabajar con esto. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Muy bien, pues ya estamos en el Google Colab y tengo que resolver este funcional. La idea es encontrar la trayectoria óptima de este funcional sujeto a esas restricciones. Ya sabemos que para eso necesitamos encontrar la ecuación de Euler. Lo normal es que haríamos los 4 pasos de la ecuación de Euler, que es derivar la función objetivo con respecto a X, luego con respecto a X punto y esa última con respecto al tiempo igualas paso 2 con paso 4 y entonces ya tenemos nuestra ecuación diferencial, que sería la ecuación de Euler, la resuelves y eso te lleva a la trayectoria óptima. Si no saben de qué estoy hablando, vayan y vean la lista de reproducción de cálculo de variaciones, pero quiero esperar que llegaron aquí porque ya saben algo de optimización dinámica y lo que quieren hacer es aprender a usar Python para poder resolver este tipo de ejercicios. No lo vamos a hacer así como que hoy sí sacó la derivada con respecto a X y hoy con respecto a X punto y hoy no. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar una función de Python que se llama Euler Equation justamente y lo que hace es tú le metes la función objetivo y te regresa la ecuación de Euler. Entonces vamos a trabajar con este funcional y pues para eso ya saben, primero tenemos que importar nuestra librería SymPy y declarar a T como símbolo y a X como función. Muy bien, lo corremos y ya está declarada cada una de nuestras variables, funciones y la librería. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir nuestra función objetivo. Entonces yo voy a poner X y acuérdense que siempre que escribimos X que es una función, tiene que estar indicada, ¿no? X que depende de T, punto div para indicarle la derivada. Vean, lo corremos y ahí está la derivada, pero esta derivada está elevada al cuadrado y el cuadrado es con doble potencia. Ahí está la derivada al cuadrado más X y X depende de T. Entonces aquí está mi función objetivo. La función objetivo la vamos a guardar en F, vamos a decir F es igual a, y luego imprimimos F para que se siga viendo, ahí está, pero ya está guardado en la variable F. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí mismo, o bueno en una celda aparte, vamos a poner las condiciones iniciales, vamos a poner la variable CI que es igual a un diccionario en donde vamos a colocar X en 0, dos puntos, 10, coma, X en 5, dos puntos, 200. Ahí está, ya están declaradas las condiciones iniciales, el funcional, y ahora sí vamos a utilizar la función Euler, sp.Euler, ahí está, Euler Equations, Euler Equations recibe la función objetivo, las funciones con respecto a quienes dependen tu función objetivo, y las variables, ahí está, entonces F, mi función objetivo, depende de X y depende de T. Y le damos Shift Enter. Nos da por resultado la ecuación de Euler y viene en forma, vean, dice EQ y así, se ve como gacho, no la presenta bien. No la presenta bien porque Euler Equation nos regresa una lista. Vean cómo está envuelto en corchetes, y los corchetes siempre hacen referencia a una lista. La verdad es que no son, nada más es un elemento, esta lista contiene un solo elemento, y voy a copiar y pegar por aparte. Digo, no tendremos que hacer esto, pero para que lo vean. Voy a copiar esto, está utilizando la función EQ, y ahí está. Esta es nuestra ecuación de Euler. Si ustedes resuelven este funcionario a la mano, sí, efectivamente vamos a llegar que 2 veces la segunda derivada de X es igual a 1, o 1 menos 2 veces la segunda derivada de X es igual a 0. Pero, ¿cómo que nos lo da en forma de lista? Bueno, vamos a grabarlo en una variable. Voy a poner la variable E es igual a esto, y abajo la pongo para seguirla observando. Ahí está. Y ahora dijimos que es una lista, entonces voy a imprimir E, el índice 0 de mi lista. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a la lista de reproducción de listas. Ahí está. Ahora sí lo puedo ver bonito sin tener que copiar y pegarlo por aparte. Ya tengo la ecuación de Euler, entonces ahora vamos a resolverlo. Y para resolverlo ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales. Utilizamos la de solve. De solve. Y la de solve recibe una ecuación. Entonces voy a mandarle el índice 0 de mi lista E. Acuérdense que en S quedó almacenado. Y la vamos a resolver con respecto a la función x. Ya está. Le doy shift enter. Y ahí está la solución de la ecuación diferencial, o sea, la solución de la ecuación de Euler. Pero yo tenía condiciones iniciales. Entonces vamos a resolverla con las condiciones iniciales. Pongo coma, initial conditions es igual a ci, que es donde guardé mis condiciones iniciales. Y ahora sí le doy shift enter. Y ahí está la solución de la ecuación diferencial. Con las constantes ya resueltas. Y esto vamos a grabarlo en una variable que se llame sol. Ahí está. No aparece nada porque no la manda imprimir. Ahí sigue apareciendo. Y vamos a graficarla. Plot sol.rhs. Acuérdense que tenemos que poner esto para poder graficarla. Y ahí está la gráfica. Como que no se ve nada y hasta parece que fuera lineal, pero no es una parábola. Vamos a ampliar los parámetros. Vamos a decir que t va desde menos 100 hasta 100. Y aquí me falta una coma. Ahí está, lo corro. Y ahora sí se ve la curva de la parábola. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quisiera saber algún punto específico de la trayectoria óptima? Ah, pues está bien fácil. Ponemos sol.subs, la solución, sustituyeme, en la variable t, el valor 5, por ejemplo. Vamos a ver cuál es el valor final de nuestra trayectoria óptima. Lo de shift enter. Y es 200. Justamente, pues, una de las restricciones que nos habían dado, la restricción final. Y, bueno, pues, con eso resolvimos u obtuvimos la ecuación de Euler. La resolvimos, la graficamos y podemos determinar diferentes valores dentro de la trayectoria óptima. Es una cosa bien sencilla. Espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a seguir viendo los siguientes videos. Más aplicaciones de la ecuación de Euler en Python. Nos vemos. Cuídense. Bye. Más aplicaciones de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación.